Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El gobernador Carlos Mendoza Davies puso en marcha el pago de la amnización del Seguro Catastrófico Pecuario 2018. En el evento brindaron información a asesorías relacionadas a este delito. Asimismo, se realizó un listón humano conmemorativo. Abonarán a que el ciudadano obtenga un mejor servicio al utilizar los prefijos 911 y 089, al ser atendido por personal capacitado y preparado ante cualquier crisis de emergencia. El personal de Coepris realizó inspecciones a establecimientos fijos y semifijos en la playa Artecolote para constatar la calidad sanitaria de los alimentos, agua y bebidas que están a la venta del público en esta zona de esparcimiento. El Instituto Subcaliforniano de Cultura invita a la presentación de la ópera Bastián y Bastiana el próximo viernes 2 de agosto a las 8 horas en la sala de conciertos La Paz. El secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña, se reunió con representante consular de Canadá, Sara Pilote, y trataron temas como seguridad, justicia y protección civil. El programa de escuelas de tiempo completo ampliará el servicio de comedor a seis planteles surcalifornianos ubicados en áreas rurales y urbanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!